Hace más de 2.000 años, en una pequeña ciudad llamada Belén, nació un niño rodeado de animales. Hombre, cocodrilos no había. Más bien había vacas, burros, ovejas, niños y adultos. Pero, ¿será Papel Maché quien nos cuente lo que sucedió ese día tan especial? Belén, Belén. Campana sobre campana y sobre campana una. Asúmate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, a donde pas, pas, tortillo, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, Belén. Campana sobre campana y sobre campana dos. Asómate a la ventana, porque nace el niño Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche, donde caminas pastor Le llevo al niño, quien me hace como a Dios, mi corazón Como un Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, Belén, Belén Campana sobre campana, y sobre campana tres En una cruz hasta ahora, el niño va a aparecer Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén 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 Belén